Oscar, si la va a esperar, al menos siéntese. Está incomodando a la gente. ¿Y qué va a hablar con ella? ¿Qué le va a decir? Pues yo veré. Usted vino porque trata de evitar que yo le proponga matrimonio. Cree que si habla con ella, la tira no va a aceptar mi propuesta. Lamento informarle que llegó un poco tarde. ¿Ah, sí? Ya le propuse matrimonio. Eso no lo puede evitar. Pero lo mejor fue su respuesta. Aceptó. La boda va a ser en tres meses. No se lo voy a repetir una vez más. O paga de una vez o vamos a tener serios problemas. No, no, pues entonces no me lo repita más. De rodillitas, ¿cuántas veces quiere que le repita que no tengo un peso? Pero, señor, es que uno no viene a un restaurante si no tiene con qué pagar la cuenta. No, tiene toda la razón. Pero es que yo no vine, me trajeron. No, no se burle de mí, hombre. No, señor, ¿cómo se le ocurre? Mire, con todo respeto. Yo no estoy negando mi deuda, no. Yo no estoy comiendo de gratis, no. Simplemente hagamos una conciliación entre los dos. Yo le pago con servicios, por ejemplo, le lavo los platos, los baños. ¿Qué quiere que haga? Dígame nomás. No, señor, eso solo pasa en las películas, por favor. Ay, sí, ¿y cómo hace la gente aquí cuando no tiene plata para pagar? No, fácil, llamamos a la policía. ¿A la policía? Uy, feo, feo. Sí, y eso es exactamente lo que voy a hacer ahora si usted no paga la cuenta ya mismo. No, 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 por favor, señor, mire, de rodillitas se lo suplico. Yo soy una persona de bien. Sí, perdón, señor. No, 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 espere un momento que estoy arreglando un problema con este tipo. No, 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 sí, sí, es que precisamente de eso le quería hablar. Es que yo le quería proponer una cosa. Yo estoy dispuesto a asumir la cuenta del señor mientras que él regresa a pagar. No, 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 carepato, no se pongan esas que no es asunto suyo obresco. No, exacto, eso es problema del señor. Sí, sí, yo sé, lo que pasa es que él es amigo de Oscar y Oscar siempre ha sido un vaca en el barrio con todo el mundo. Usted no se preocupe por la cuenta, ¿sí? Si quiere me hace una deducción de mi salario y después la anulamos cuando él venga a pagar. ¿Estás seguro? Completamente. ¿Qué va? Se está yendo pura mentira ahí. ¿Por qué iba a mentirle? Mire, ya comimos, celebramos con champaña, ella aceptó. ¿Qué necesidad tengo de mentirle en el día más feliz de mi vida? Está callando. Yo necesito escucharlo de sus propios labios nomás. ¿Dónde está o qué? Ya le dije, está en el baño. ¿En el baño? ¿Cómo se demora, no? ¿Usted por qué no se hace un favor? Usted tiene algo de dignidad, algo de autoestima. Y se evita el oso de que ella venga y le haga semejante desplante en su cara. Váyase. Y evite eso. De aquí no me muevo hasta que la vea. ¿Aló? Mi hermano, qué pena, Rodolfo, marcarle justo en este momento. Ala, pero no me aguanté las ganas. ¿Qué ha pasado? Cuente, a ver. Sí, mi amor, sigo aquí. Desafortunadamente está justo frente a mí. Venga, pásenmela, pásenmela. Mi amor, Rodolfo, hermano, está hablando Álvaro. Está equivocado. Sí, no te preocupes, no te entiendo. No, todo está bien. No, fui yo mismo el que insistió para que se sentara y no continuara con el escándalo. Pásenme. Imagínate. ¿Cuál escándalo, hermano? ¿De qué me habla? No, tienes razón para sentirte así. No te preocupes. ¿Hablamos luego? Pásenmela, pásenmela, ya. Te amo. Un beso. Uy, billita, usted es un bacán. No voy a olvidar esto, ¿verdad? Lo yo en la buena. No, hermano, lo que no tiene que olvidar es decirle a Oscar que venga a cancelar la cuenta. Yo lo hice de bacán porque sé que él tiene harto billete para pagar. Mire, la sola cuentica es casi un mes de trabajo mío. Por favor, dígale que pilas, que la leche de mis niños, el pañal, el arriendo. Fresco, fresco que Oscar viene acá y paga. Ahora, como usted dice, el hombre tiene harta plata. Ligita, nos vemos. La cuenta, por favor. ¿Cómo así? ¿Es que ya se va a ir o qué? Créame que me encantaría quedarme toda la tarde viéndole su cara. Pero tengo cosas que hacer. ¿Entonces va a dejar a la doctora Tatiana? ¿Usted no escuchó mi conversación con ella? Lo vi muy pendiente. ¿Cuál conversación? Vea, usted me está cañando a mí, me está diciendo mentira. Hágalo bien. Piense lo que quiera, a mí me tiene sin cuidado. Venga, venga, espere un momento. Suélteme. Pero ¿y la doctora Tatiana dónde anda, hermano? Se fue. Pero venga, ¿cómo sí que se fue? Si yo no la he visto salir. Se fue avergonzadísima de su comportamiento. No se imaginará usted a una mujer como Tatiana entrando aquí para que usted continúe con su show, ¿no? No, esto no es cierto. Esto no es cierto ya, Héctor. ¿Sabe lo que me dijo de usted? Que era un ordinario de primera. Que ya no entendía aún cómo se había relacionado con alguien como usted. No, 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 no. Que va, esto no es verdad, no, no. ¿Sabe qué, Óscar? Le voy a dar un consejo porque usted finalmente me cae bien. Bueno, olvídese de Tatiana. Claro que ella le va a ayudar mucho porque jamás le va a volver a dirigirle para la hora. Gracias, Francisco. Felicidades. Señor, salga inmediatamente de aquí si no quiere que lo saque por las manos. Mauricio, necesito que me haga un favor. Por supuesto que sí, doctora. Usted no es sino que mande, que yo obedezco. ¿Para qué soy bueno? Pues la verdad, para nada. Pero lo mínimo que espero es que pueda entregarle esto a todos los copropietarios que pasen por aquí. Uy, aquí están llamando a la gente a inscribirse también como candidatos para ser elegidos de presidente de la Junta del Edificio. ¿Se lo repito o qué? No, no, lo que no entiendo, doctora, es cómo así. ¿Para qué están llamando gente si se suponía que usted era la única candidata? Obvio que soy la única candidata. Por eso le digo, doctora, entonces para que estén llamando más gente. Mauricio, es una formalidad, hay que cumplir un requisito. Ah, ya, la doctora no le da como miedito que por ahí le salga competencia. Ay, miedo a mí, competencia, por favor. En este edificio la única persona idónea para ese cargo soy yo. Uy, yo de la doctora no estaría tan confiado, uno no sabe. Pronto sale por ahí la competencia y salta la liebre y pude. Digo no. ¿Qué flaco? ¿Qué más, hermano? ¿Ves qué, Oscar? ¿Pacano o no? ¿Cómo le fue? Mal, hermano. No sirvió para nada todo lo que hicimos. Pues llegué aquí a este pinche restaurante, hermano. Y el Rodolfo como que ya le había propuesto matrimonio a la doctora. Y ella como que le dijo que sí. Bueno, eso fue lo que me dio a entender, el carecólico. ¿Cómo así? ¿Pero eso no lo pone ahí al fin? No, pues es que no pude porque cuando llegué pues como que no estaba, no apareció, no sé dónde se metió, hermano. Bueno, después le cuento en detalle. Oye, ¿y qué hizo usted qué? ¿Qué hizo para desenredar ese lío allá en el restaurante para pagar la cuenta? Uy, no, hermano. Aquí, mejor dicho, aquí perdimos el año completamente. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues imagínese. ¿Sabe quién pagó la cuenta? Nuestro amigo Villa. ¿Caripato? ¿Pero de dónde? No, imagínese, el man hipotecó la mitad del sueldo hasta que usted venga y pague. O sea que, pilas príncipe, le tocó responder a lo bien, porque si no ese hermano tiene plata para alimentar a ese poco de niños que tiene. No, 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 putas de cotudo con paperas. No, estoy llevado ya. ¿Sabe qué? Después hablamos. Y gracias por todo, flaquito, hermano. Bueno, suerte es que le digo. Uy, tocó echar quimba. Tío Vaselino, no me venga con malas noticias, hermano, que hoy he tenido suficientes. ¿Más plata para el carro? ¿Cómo así, hermano? ¿Qué pases tan nuevo? ¿Para qué más plata? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Así es, pero estoy en la inmunda llave. Mejor dicho, me llevó el patas y me dejó caer. Desaloje, por favor. ¿Y después lo llamo? ¿Qué? Que desaloje, por favor. Ya me voy, hermano, ya me voy. ¿Qué hubo? ¿Se comunicaran con Tatiana? No, doctor, ni idea. ¿Y usted? No, no, señor. Pero les dije que se comunicaran con ella, ¿eh? Ay, doctor, pues sí, yo la estuve llamando, pero pues no me contesta el celular. ¿Y si yo qué hago? ¿Será que le pasó algo? ¿Y entonces? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? ¿Qué pasó? Dígame algo, cuénteme. Usted a veces es como intenso, Álvaro, ¿no? ¿Intenso? ¿Intenso? Mire, sabiendo que de esto depende de nuestras vidas, perdóneme, pero yo soy todo lo intenso que quiera ser. ¿Qué le dijo Tatiana? ¿Aceptó casarse con usted o no? No. ¿No? Ay, Dios. Ahora sí nos trajo quien nos llevó. Esos tipos nos van a volver chicos, caro, hermano. Ya, tampoco sea alarmista. Ay, ¿cómo que alarmista? Es que a usted no le sirvió la visita que le hicieron esos tipos para darle cuenta de la situación en la que estamos. Yo sé exactamente en qué situación estamos. ¿Y entonces qué piensa hacer? Lo importante en este momento es no forzar el proceso. No forzar el proceso. ¿Cuál proceso? No estamos en ningún proceso. Yo sé exactamente qué es lo que tengo que hacer. Mire, hermano, lo único que hay que hacer es que usted se case con Tatiana. Y usted se fue a hacer eso, a proponerle matrimonio y no lo hizo. A usted no tengo por qué darle explicaciones de lo que haga o deje de hacer. No se le olvide quién es el que manda aquí. Perfecto. Porque no se me olvide. Porque usted se encarga de que no se me olvide. ¿Qué pasó? ¿Tú le contaste al taxista que yo le iba a proponer matrimonio a Tatiana? Sí, ¿por qué? Porque se parió sobre el restaurante para tratar de impedirlo. Ay, no. ¿Y entonces no se alcanzaron a comprometer? No. No, pero le hice creer al idiota ese que sí. Ajá. ¿Y Oscar te creyó? Estaba indeciso. Pero ahí es donde tú entras a trabajar. ¿Yo? Te vas a quedar encargada de que él quede convencido. ¿Y yo cómo voy a hacer eso? Ahí está. Ahí está, hermanito. No más suficiente, vea. Y otro de 50. No, pero ¿cómo así, Oscar? ¿Cómo así? Así como lo oye. No hay más plata, mijo. Ah, bueno. Pues entonces ahí sí usted verá. ¿Cómo es que yo veré? Sí, Oscar. Y si a mí me piden más plata para más repuestos, ¿yo qué hago? Hermano, es que de hecho no le pueden pedir más. Porque es que lo de la concesionaria tienen que encargar de todo, mijo. Sí, de todo, pero no de los imprevistos, Oscar. Y esto es un imprevisto. ¿Y nosotros qué vamos a saber si salen más? Es que no tiene por qué haber más, hermano. A ver, a ver, Oscar. Yo no voy a pelear con usted. Eso sí usted verá. Si el carro queda parado, eso es cosa suya, porque el que pierde es usted. Esto es estar muy salado, no friegue, ¿no? No, toda la plata que le he metido a ese chechere. Y me he recibido un cochino peso, vea cómo ando, vea. Ay, Oscar, ¿pero usted de qué se queja? Ni que la plata que hubiera metido acá hubiera sido plata para usted. No, son canciones. Ah, no, no, quiero decir que eso es como quitarle un pelo a un gato con todos los millones que usted tiene. Bueno, ahí le dejo a su hermano, resmiéndase, a ver. Este man sí salió más amarrado que la cabeza de Bin Laden. A ver, entonces lo que tú me estás pidiendo es que yo convenza a Oscar de que tú y Tatiana sí se comprometieron. Por todos los medios, Jessica. Lo importante es que él jamás dude de que las cosas son así. Perfecto. Pues si eso es lo que tú quieres, así lo voy a hacer. No, no es lo que yo quiero. Es lo que nos conviene a los dos. Bueno, ¿y cómo cuánto tiempo irá a durar esta mentira? No sé, lo suficiente. ¿Y cuánto es lo suficiente? Porque es que tarde o temprano ellos van a terminar hablando y se van a dar cuenta que todo es una mentira. Yo, por el contrario, pienso que ellos se van a demorar una larga temporada en volver a hablar. ¿Qué? ¿No piensas contestar? ¿Perdón? El teléfono. Parece que la necesitan con urgencia porque le ha tembrado a la lata. No voy a contestar. No, no, no voy a contestar. No, pues lo digo porque pronto será alguna urgencia de la casa, güey. O es que por ahí me la han hecho daño, princesa. ¡Disi! ¡Un momentito! ¡Espera, yo me encargo! ¡Yo me encargo! Doctora. Buenos días, doctora. ¿Qué se le ofrece? No, no, es que gracias. Permiso. Igual, mi amorzote. No te preocupes. Porque mira, de pronto tú y yo... Mi amorzote nada, señor. Respete. Nicole, ¿usted cree que la doctora regresa hoy? No sé, señor. ¿Ha sabido algo de ella? Pues yo la he estado llamando y no me contesta y la verdad, pues por la hora que es, yo no creo que vuelva. Yo tampoco. Ay, doctor, venga, le digo una cosita. Pues ya que la doctora no va a venir, ¿será que yo me puedo tomar el resto de la tarde libre? Haga lo que quiera. Oiga, chiqui Barbie, ¿y usted para dónde va tan apurada? Ay, pues como le dijera, es que voy a darme una vueltica ahí por el salón de belleza, que hace rato que no voy y mira las uñas como las tengo. Claro, como ahora no queremos quedarnos atrás del apatico que se mantiene metido en el salón de belleza. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y como qué tiene que ver esa vieja conmigo, ah? Eso. Hágase, Nicole, hágase que así se queda. Yo sé perfectamente en qué anda usted. ¿Y usted como qué sabe de mí, a ver? Tan bonita como lo niega, sabiendo que todo el barrio y toda la cuadra ya lo saben todo. Mi mamá me contó con pedos y señales todo lo suyo con Henry. Ay, mire, mire, yo no sé a su mamá que le habrá dicho, pero está muy equivocada. Yo no tengo nada con Henry, mi hijita. Me sea chismosa. Me sea chismosa. Me sea chismosa. Listo, mi hijito Terminé ¿Qué pasa a mis cositas? Ojalá mañana haya harto trabajo, ¿sabes, hermano? Para ver si me hago platica Gracias, Juguito, usted es un bacán Bueno Sí, sí Es que Oscar Helo, ya estaba extrañando su llamada ¿Placo o qué? ¿Lo recojo o qué? Uy, pero qué tallazo, papi Hermano, es que tengo necesidad de desahogarme, hermano Tengo la cabeza hecha un lío No, pues, hermano, usted necesita su paño de lágrimas Es decir, este pechito Pues, hermano, si se puede o si no, fresco, pues, problema Ah, ya, deje la delicadeza, hombre, que era un chiste solamente Yo soy su pana, su escudero, su pez, para las que sea ¿Entonces qué? ¿Tiene algo que hacer o qué? No, pues, la verdad que irme a la casa para ver a... a... a nadie A nadie, hermano Ustedes mi amigo y amigo mata lo que sea, aquí lo espero Listo ¿Entonces qué, viejito? ¿Cuál rato nos vamos? ¿Ah? Mija, ¿nada que llegue el Henry? No, señor, nada que llega Oiga, papá, ¿y usted para qué? ¿Es que él lo necesita tanto? No, pues, es que necesito saber de Oscar Porque él estuvo allá en la oficina y justamente hoy día no estaba Y tengo que arreglar unos asunticos con él ¿Y eso, papá? ¿No me diga que le está yendo mal en el negocio? No, nada de eso Son cosas que tienen que ver con los repuestos y cosas por el estilo Y por eso necesito hablar con él Ah, no, pero ahí sí lo veo, espayla Porque ese par mínimo se enrumbaron y conociéndolos como los conozco ¿Quién sabe a qué horas aparecen? Ah, no, pero claro Como ahora el Henry Juaná se las está dando de mucho soltero Ay, mija, no se ponga a imaginarse cosas que no son Eso, él llega de un momento a otro ¿Qué va a llegar? Ese anda enrumbado con el Oscar Y todo por la mala influencia de él Porque por culpa de él es que estamos como estamos Por culpa de Oscar es que Henry me dejó a mí No, mi hijita, tampoco meta a Oscar en esto que él no tiene velas en este entierro Y si las cosas están así es porque ustedes han tenido sus líos y sus problemas Pero nada más Ay, no, pero véanlo como lo defiende Es que parece que Oscar fuera su hijo y no yo, papá Ay, bueno, ya, tampoco voy a empezar con la cantaleta Que los demás mortales no tenemos la culpa de lo que está pasando entre Henry y ustedes Ay, sí Perdóneme, sí, papá Ay, es que tengo mucha rabia Es que vea todo lo que dice y el Henry nada que aparece Dígamelo a mí que soy el que tengo que pagar todo, tía mía ¿Qué? No, no, mija, que no se preocupe que él llega de un momento a otro Y cuando la vea Se va a quedar sin aliento ¿Usted cree? Ay, dígame el va a mí Qué lindo, papá Como quien dice a chupar frío otro rápido Nicole Venga a comer que el Henry ya no llegó Ay, doña Ruca ¿Y usted quién le dijo que yo estaba esperando a Henry? Ah, no, claro que no Lo que pasa es que no tengo hambre porque está tarde de comer mucho en la oficina Claro Y se arregló tanto para acostarse a dormir, ¿cierto? Ay, mijita Si de algo le sirve la opinión de esta pobre vieja Está muy bonita Gracias, doña Ruca Ay, lástima que el Henry no llega porque se le va a enfriar la comida Coma, mija, que las penas con pan son buenas Hágale No, no, no Vérvele, vérvele Príncipe Es que yo no entiendo qué le puede ver a un tipo como esos, hermano ¿Cómo es que le da el sí, hermano? ¿Cómo le dice que sí se va a casar con él, hermano? Un tipo que parece con cara de cólico a toda hora Como si yo le ha tragado un frascado de purgante Maldita sea, hermano ¿Qué le ve? Dígame, ¿qué le ve? ¿Usted qué le ve al man, hermano? Yo ¿Yo qué le voy a ver? Yo acabo de ser mujer Mejor dicho, si yo le viera algo y digo Uy, se me están volteando la chupa No, no, no Para mí, hermano ¿Qué le ve, hermano? ¿Qué le ve al tipo? Debe aburrirse ¿Sabe qué creo yo? Que lo que le gusta a ella del mar es la plata, hermano El billete Ah, espere, espere Jus Las cosas no son lo que parece El tipo me lo confirmó El mismo Rolfo me lo dijo A ver, primero, ¿por qué no habla con ella, sí? No, ya la intenté llamar La he llamado varias veces Uno me contesta Y como que a la oficina no fue a trabajar Muy bien Entonces dejemos las cosas así por el momento Y vamos Y nos damos un traguito Nos relajamos Y ya Buena idea, flaquito Esa es Eso Yo sabía que me iba a copiar R ¿Pero sabe qué? No hay ningún traguito Vamos a hacer tremenda rumba, llave No, 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 no Un momento Yo le dije un traguito No, que nos derrumbáramos Mi manito no va a dejar morir en este momento Ahora que necesito más de su ayuda Usted me respalda A lo bien A lo bien Yo por qué le fui a decir nada Está bien, está bien Yo lo respaldo, hermano ¿Qué va? Yo dejar todo cambiar por una mujer No, señor Oscar Pachanga Vuelve a sus andadas, hermano Yo soy un tipo de charachero Alegre, contento Feliz Y ahora amargado por una mujer ¿Qué va? Ay, disparo la rumba Entonces, ¿qué? Llamamos a los amigotes Y nos vamos con un barcito ¿Va al bar? Ningún bar, hermano Vamos, es para el apartacho mío No, no, no Un momento, no El apartamento significa problemas con los vecinos Precisamente A eso es que voy Ubaldo Sí, señora Si Oscar le pregunta por mí Dígale que no estoy ¿Qué pasó, doctora? ¿Fue que pelearon? A ver, Ubaldo Yo sé que sus intenciones son buenas Y usted es muy buena persona Pero mi vida privada Es eso Privada Le pido que lo respete ¿Estamos? Sí, señora Disculpe Gracias Sí, señora Es que si le hubiera echado a propósito Se lo juro que no me hubiera salido tan bien No, es que no me imagino la cara de la doctorcita No, es que no me imagino la cara de la doctorcita No, es que no me imagines el abuelo máximo O sea, yo creo que ella no lo quiere volver a ver Pero ni en pintura, mami Y no creo que lo perdone Porque es que pillarlo en pelota con la novia No, 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 no Bueno, ¿y usted qué va a hacer? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque usted no es que haya ganado nada Técnicamente a Óscar le terminó Pues sí, ¿sabe que sí? Yo creo que me va a tocar cambiar de estrategia otra vez ¿Cómo así? Sí, mamá Es que eso de presionar a Óscar como que no me funcionó Entonces yo creo que lo mejor va a ser quedarme quietecita ¿Está esperando a que él me llame? ¿Y qué tal que la deje sentada viendo un chispero? No, no Si usted quiere al marrano hay que enlazarlo de una No, no, no A ver, mami, es que usted no me ha entendido Yo necesito convertirme en su mejor amiga En esa persona consejera que siempre está ahí para escucharlo En esa mujer que él siempre ha necesitado Cuidado Se arriesga a que él nunca la vea como mujer No, no, lo mejor es seducirlo, mamita Ay, mamá, a ver Yo ya me di cuenta cómo le gustan las mujeres a Osquita Le gustan como la doctora, ¿no? ¿Y cómo es la doctora? Es así como medio morronga, como medio chapada de la antigua Como Mosquita Muerta Bueno, cuando él se dé cuenta que yo soy una santa paloma Que siempre ha estado ahí para apoyarlo, para escucharlo ¿Qué va a pasar? ¿Ah? Pues va a caer, mamá Le aseguro que Oscar cae porque cae No hay de otra Como Dios en la tierra no tiene amigos Como no tiene amigos en el aire Don Oscar, don Oscar, ahí por favor Por favor, señores, por favor Don Oscar, por favor, sí Usted sabe cómo es de complicadas las cosas aquí Por favor, silencio ¿Cuál es el problema? Y yo vine con mis amigos a traer alegría a este cementerio, ya ve ¡Más, relájese! ¡Tómese un chorro! ¡El chorro! No, 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 Oscar, ya sé que yo deje esas mañas ya, gracias Yo, no, yo, además, no se metan problemas con doña Tatiana Que ya está bravísima con usted Pues que venga y dé la cara Es que no está ¿Cómo que no está? No, no está ¿Está con el, qué, con el caracolito del Rojo? No sé, pero lo que sí sé es que don Macriolita sí está ahí Es de un temperamento muy fuerte y es capaz que le llama a la policía ¡Que la llame! Ey, príncipe, príncipe El hombre tiene razón, sí Vámonos de aquí y nos evitamos problemas Nos vamos a un barcito mejor, ¿sí o no? Sí, gracias Venga, señor, usted que es más, sí, más centrado No, no, no vamos a ir para ningún barcito ni nada Hermanito, nos vamos a quedar aquí Porque la rumba está con Oscar Pachanga Vamos todos para el quinto, a rumbear A rumbear Pídale el ascensor, pídalo Suba, suba, por favor Por favor, sí Si quieren, vayan quitando la ropa Es que definitivamente yo soy muy pendeja en la vida Ponerme a perder tiempo esperando a que el idiota ese de Henry apareciera ¿Y será que Henry ya no viene? A ver, papá, se enrumbaron, se enrumbaron ¿Puedo con el Oscar? ¿Yo qué le digo? Siento mucho que se haya puesto tan bonita para nada Ay, papito A mí me hace una pena con su merced que se haya gastado toda esa plata que le hice gastar Pues sí, pero eso ya no importa Lo importante es que usted se sienta bien Gracias, papá, tan bonito ¿Sabe qué es lo único que me consuela? Que la Nicolesa se quedó vestida y alborotada Es que me moriría de ganas por verle la cara que tiene ahorita Ya está como tarde, ¿no, doña Roca? Ah, pues ¿pa' qué le doy falsas esperanzas, Nicole? Ya el Henry no llegó Ay, pero ¿quién le dijo a usted que yo estoy esperando al Henry? No Ah, bueno, está bien Como quiera, mía Pero yo ya me voy a acostar Ya la acompañé un buen rato Hasta mañana Pues sabe que yo también me voy a dormir Nicole A mí me preocupa es que si el Henry no llegó es porque está con el Oscar Y si el Oscar está con Henry a estas horas quiere decir que mi hijo volvió a las andadas Ay, me da pena preguntarle esto, pero ¿y es que Oscar es muy terrible? Pues terrible, terrible, así terrible No, no, él es un buen muchacho Lo que pasa es que cuando se pone a organizar fiestas No hay quien lo pare Ni siquiera la doctora Tomele a la amiguita Ay, a dormir, no le eche más cabeza a eso Ah Líncipe Venga ¿No será mejor bajarle a la música un poquito? ¿Cómo le ocurre, hermano? Al revés Antes le voy a subir porque está muy bajito El menor va lo único que salde fue el equipo, hermano Ahora sí con el apartado vacío, así podemos hacer comita No, no, no Usted ya comparte esos lujos Fíjense, esta fiesta le está saliendo por un ojo de la cara, hermano Ya, fresco, flaco Yo sé que usted es mi amigo, mi panita, mi nené Mucho, hermano, pero no se preocupe ¡No pago, hermano! La forma tiene, hermano, mire Se está gastando la plata en el restaurante, ¿sí? ¿Con qué le va a salir a Villa ahora? Yo respondo Con el producido del taxi, tranquilo Ay, sí, sobre todo con todo lo que le da el taxi Mi hijito, no sea así Váenle un poquito para que no se metan en problemas con los vecinos Es que eso es lo que quiero, que se quijen ¡Que se quijen! ¡Que se quijen! ¡Que se quijen! Sí, doña Sara, pues ya lo llamé, pero parece que no escuché el citófono Sí, señora, ya lo vuelvo a llamar Pero ya, ya, ¿qué espera? Que ese señor nos va a volver locos No puede ser Es este tipejo Por favor, por favor, no te vas a meter en problemas Ven acá No No me vas a volver a pegar al techo con la escoba, Sarita, por favor ¿Y qué quieres? ¿No lo aguantamos toda la noche hasta la madrugada? Ven, 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 acuéstate a dormir Mira, ven que me cierre Voy a dejar la escoba ahí por si acaso Ok No, es el colmo ¿Cómo dice, doña Clarita? Ubaldo, acabe ya con esa fiesta o apágueles el equipo Señora, pues yo lo vuelvo a llamar Si no, pues yo trato de su guillé Le pido el favor a abrochar que le baje un poco No, pues habráse visto el favor A ese señor no se le piden favores, no Se le enseña cómo cumplir las reglas Y si no, dígale a Tatiana que para eso es la presidenta del consejo ¿Pero esto qué es? Eh, ¿para dónde vas, Clarita? Pues voy ya mismo a acabar con esa guachafita No, 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 deja que Tatiana se ocupe de esto Oye, ¿y tú por qué le tienes miedo al taxista? No puedo entender por qué no me acompañas en lugar de quedarnos aquí esperando a Tatiana Que mínimo debe estar allá amacizada con el taxista bailando mero merengues Ay, ¿cómo se te ocurre? Yo estoy convencido de que Tatiana no está en esa fiesta Y no le tengo miedo al tal Oscar Lo que pasa es que no quiero que nos mezclemos con esa gente ¿Cómo se te ocurre, Clarita, que yo voy a permitir que te enfrentes a una tropa borracha? ¿En serio te preocupa lo que pueda pasarme, mamá? Sí, claro que sí ¿Por qué no vamos al cuarto? Y esperamos a que Tatiana solucione todo ¿Al cuarto, pillín? Bueno, está bien Pero prométeme una cosa Si en cinco minutos esa bulla no se ha acabado Me voy yo misma a enfrentarme a la manada de borrachos que sea necesaria La gente del edificio debe saber quién les conviene como presidenta ¿Al cuarto? Ya no, no hay afán, Clarita Aló Qué pena, doctora Tatiana, pero le voy a pedir un favor Y es que me ayude con don Oscar Qué pena, Ubaldo, pero yo no me voy a meter en eso ¿Cómo así, doctora? Pero lo que pasa es que todo el mundo me está llamando Y ya me tiene enloquecido, por favor, ayúdeme, ¿sí? Ah, bueno, no que yo era tan mala presidenta Pues ahora, que se frieguen ¿Verdad? ¿Sí, no? Ya comenzamos los problemas Ya llegó el primer mes, hermano ¿Qué me importa? Me importa un pito lo que me digan ellos estirados a mí Antes le voy a mostrar que yo no estoy con miedo No, 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 espera, espera Venga, príncipe A ver, ¿qué pasa? Vamos, entra, entra, entra ¿Pero qué te pasa? Nada, nada, es que quería ir a ver algo ¿Por qué no vas a la habitación y te pones cómoda? ¿Sí? Ven A ver, a ver, a ver, a ver ¿Será que me podrían hacer el favor de acabar con este escándalo tan horrible? A ver, doctora, ¿será que usted me regala unos minuticos, por favor, y hablamos solitos? No, ¿sabe qué? No, yo no quiero hablar con usted ni un minutico Y si vine aquí fue para pedirle que me respete y que acabe esta fiesta ya ¡Claro! Porque yo soy un tipo molesto, ¿no? ¡Ordinario! Que no hace sino cometer barbaridades, ¿no? ¿Y qué le parece que está haciendo con esta fiesta, o qué? Estoy celebrando con mis amigos Con mis amiguitos Porque yo soy un tipo guapachoso Alegre, divertido, me gusta gozar la vida No como cierta gente por ahí aburrida como el tal Rodolfito A ver, Oscar, ¿qué tiene que ver Rodolfito con esto? Pues tiene mucho que ver Sí, ¿por qué? Por... ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? No voy a seguir hablando con usted y menos delante de esta gente Así que o me apaga esto, Oscar O lo voy a apagar por otros medios ¿Ah, sí? Pues hágale Porque yo no le tengo miedo Mire, mire cómo tiemblo Mire cómo tiemblo, mire, mire Mire, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sigamos en la rumba? A ver, a rumbiar, carajo ¡Suénalo! ¡Música no! ¡Música no! ¡Suénala, René! ¡Suénala, suénala! Ay, pero este qué se creyó Bueno, no le voy a dar Oigan, príncipe, usted sí es muy bruto, ¿no? ¿Qué quería que hiciera, flaco? Algo más inteligente Porque si esto era para arreglarla, hizo lo contrario La embarró totalmente ¿No se dio cuenta de que ella no quiso ni hablar conmigo, hermano? No, 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 no No, no diga mentira Que la mujer no la ha ido a montar, ¿no, señor? Ella simplemente iba a pedir lo que era lógico No, compromete científicamente que lo que dice el carecólico es cierto La doctora se avergüenza de mí, hermano ¿Qué iba a decir eso? No se hubiera aprovechado la oportunidad para hablar con ella, ¿sí me entiende? Para dialogar A ver si era verdad que estaba comprometido con el señor Nada, hermano, nada No es que no quiso ni hablar conmigo, ya ve ¿Qué quiero hablar con ese escándalo y todo el mundo ahí chismoseando? Nada, que si es tan berraca, hermano, que venga ¡Que venga! Ay, no sea tan picado yo, Oscar, hermano Bájale al orgullo ¿Yo qué le digo? Acabe con la rumba No, que pare la fiesta si es tan berraca Venga, señorita, pa' acá Venga, mi amor Está perdida ¿Chorrito? Demasi otra vez va a comenzar por las lindas, hombre ¡Ah! ¡Pero te vas a platicar! ¿Para dónde crees que vas? ¿Qué? ¿Para dónde voy? Al contrario, mamá Yo acabo de llegar Está donde un amigo haciendo un trabajo ¿Nos crees bobo, Junior? Dino la verdad Sí, claro Tú haces para la fiesta del taxista No lo niegues Bueno, pues sí, va para allá ¿Y qué? ¿Cómo así que hay qué? Y es que te parece muy bonito Tú no tienes nada que hacer Donde un tipo de sacalaña Pero, papá Si la rumba ya está buenísima Para azotar baldosa A brillar hebilla A pasarla rico Ay, Dios mío ¿Te estás dando cuenta Cómo está hablando tu hijo? No, si es que parece salido De una barriada Y no de una familia decente ¿Familia decente? Pues dime, mamá ¿Dónde está la familia decente? Que es que yo no la veo acá Junior Te prohíbo terminantemente Que hables de esa manera ¿Pero cómo más va a hablar Si se la pasa todo el día Con el taxista? A tu cuarto Pero, papi A tu cuarto, Junior Ya ¿Y tú qué hablas Si tú vienes de abajo también? ¿Qué dijiste? Lo que oíste Mira, Álvaro Yo esto no lo voy a soportar Yo no voy a permitir Que ese taxista Permierta a mi hijo No, señor Clarita Clarita, ya te dije Que prefiero Que no te mezcles Con esa gente Bueno, pues yo no me voy A quedar cruzada de brazos Esperando a que Tatiana Haga lo que no hace No, señor Yo voy a coger el toro Por los cuernos Clarita, ¿qué vas a hacer? Voy a acabar con esa fiesta En par patadas Sí, doña Tata Pero, ¿yo qué hago? Yo me voy a pitarle Y pitarle Pero él no me contesta Señora Ya llame a doña Tatiana Ya Bueno, sí, señora Yo vuelvo a intentarlo Sí, señora Bueno Aló Sí, doña Sara Sí, señora Ya ha vuelto Ya volví a llamar Sí, señora Pero, ¿yo cómo me voy A mover de acá? Si están que llaman Y llaman Y yo no hago Si no contestaron Si no, yo hubiera ido A decirle que le baje Sí, señora Bueno, sí, señora Yo vuelvo a intentarlo No vamos a cerrar El loco en toda la noche ¿Sabes qué? Sí, tienes razón Tienes razón Voy a hacer algo inmediatamente ¿Cómo así? ¿Qué piensas hacer? Pues acabar con este relajo Carajo No, 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 Pochi No te pongas así Tampoco ¿Y cómo quieres que me ponga? ¿Cómo quieres que me ponga? Acabo de conseguir un nuevo trabajo Y no puedo dormir Me dieron la licitación Luché Durante meses y meses Por este trabajo Y este indiazo No me deja dormir ¿Cómo me pongo? No puedo más, Sara Sí, yo sé Pero tampoco te vayas A poner a pelear Mira que esa gente Es peligrosa Y con trajos encima Peor No, Pochi No vayas Sí, no vayas Ya, ya El indiazo ese Hay que ponerlo en su sitio Y si nadie más lo va a hacer Lo voy a hacer yo Faltaba más Alfonso Sí, no vayas Es que tenemos problemas serios, hombre Hermanito Problemas serios que tengo con Ángela, hermano Por favor Ahora dicho, ¿sabe qué? Yo me encargo de eso Venga, 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 venga Tranquilos Que les voy a enseñar a esta gente ¿Cuántos pares son tres moscas? No, no, no Venga, venga, venga Príncipe, usted está porra Oh, no, hombre A ver, ¿qué es lo que quiere? Presino Oscar, ¿cómo está? Veo que tiene una festica muy bien animada ¿Y? Y le trae a esto ¿Los mismos chorritos de siempre? No Hay personal nuevo Entre y como algo Gracias, gracias Mi marido lo único que quiere es descansar Después de un día duro de trabajo Y ni eso podemos hacer en nuestra propia casa Clarita, es el colmo No, ahora estoy toda angustiada Porque se fue disque a detener la fiesta Como si las cosas fueran tan fáciles con el taxista Nos va a tener despiertos hasta la madrugada Te lo aseguro Sarita, no te preocupes Te aseguro que esa fiesta se va a acabar en contados minutos Te lo aseguro ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hice, mi amor? Ya que doña Tatiana no se hizo cargo Yo, como futura presidenta Tome cartas en el asunto ¿La presidenta de la junta? ¿La doctora Tatiana? ¿Los llamó? Sí, yo vivo en representación de todos sus vecinos Por tanto escándalo Ah, vea, pues Hasta me echó la policía la señorita, ¿no? La futura señora Pues si guerra quiere, guerra va a tener No, no, no ¡Venga para acá! ¡Hombre, ya! ¡Ya Oscar Leal! ¿Saben qué? No se da la primera noche en un calabozo ¿Saben qué? ¡Lléveme preso! No, no, no ¡Lléveme preso de maldito! ¡Ya, ya, ya! ¡Lléveme! Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, señor Mire, esto no es una fiesta normal Es un festejo de amigos y de vecinos ¿Usted también quiere que me lo lleve? ¿Usted sabe quién soy yo, señor? Soy Alfonso Kraus Soy servidor de la patria Así como usted Soy político Mire las horas que son Además hay que respetar a los demás vecinos Tranquilo El señor agente tiene razón Y la presidenta también tiene razón Final, final No va más Esta fiesta se acabó Por favor, se acabó Por favor, se acabó Se acabó, ya Lo que pasa es que Lo que pasa es que Claro, si ustedes me lo conocen Yo no traigo un evidente en la cámara De antes de mis papeles Pero yo soy político Muy influyente en esto Yo sé, espera, espera Espera, espera Y primero hasta luego Muchas gracias Te espero tu llamada, ¿vale? Bien Doctor Alfonso ¿Dale, sobra? No, sí, muy rico La pachanguita Oscar Buenísimo el pasito Me voy, sí Me retiro Gracias Gracias Gracias